El presidente del Centro de Comercio está en línea con nosotros. Panchi, ¿cómo estás querido? Buen día. ¿Qué tal Danilo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Bueno, me imagino que complicados con esto del paro en el Banco Provincia, ¿no? Y es un tema complejo, ¿no es cierto? Y complica, complica a todos los usuarios, complica al comercio, pero bueno, es un conflicto gremial de ellos y hay que entenderlo, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, además esa es una decisión que escapa netamente a ustedes, pero ahora digo, en la practicidad y en la utilización de los fondos y del dinero del banco, ¿qué medida va a adoptar el Centro de Comercio, en este caso el BAPRO? El Centro de Comercio hemos puesto a partir de hoy, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cobrar los servicios con tarjeta de débito por hoy y hacer extracción de dinero de hasta 5.000 pesos. Lógicamente hay un cupo X, que cuando se termina, se termina Danilo, y mañana veremos a ver cómo vamos a operar. Porque no se sabe si la medida va a continuar. No se sabe si la medida va a continuar. Oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente hay trascendidos de que esto continuaría hasta el día martes. ¡Qué bárbaro! Y con la Navidad, el fin de semana, ¿no? Y sí, es complejo el tema, Danilo. Así que bueno, nosotros, gracias a Dios, podemos salir a poner este granito de arena desde la institución, que ojalá le sirva a la gente. ¿En ese cobro va a incluir servicios, todo lo que uno tenga que pagar en el barro? Vos podés ir con tu tarjeta de débito, si tenés fondo, pagar los servicios que tengas que pagar, y si te queda dinero, podés retirar hasta 5.000 pesos. Hasta 5.000 pesos. Sí. El tema es que ustedes hoy van a tener un límite, digamos, del dinero. Tenemos un límite, lógicamente. Y el otro problema también que se da es el tema del depósito que cada responsable haga a la persona beneficiaria de la tarjeta, ¿no? Claro, el tema es que hay que ver si a la gente le pudo entrar los depósitos, porque al no operar el Banco Provincia Central, por ahí hay gente que... El caso de una empresa que quiere pagar sueldo, tiene la plata en su cuenta corriente, hace la transferencia al empleado, pero la transferencia, como el banco no funciona, no llegó a la cuenta del empleado. Claro. Entonces no tiene el fondo disponible. Claro. Y del otro lado de la empresa la plata la tiene, o sea, es una cuestión técnica interna del banco, ¿no es cierto? Eso ya se escapa a nosotros. Pero bueno, eso es lo que me comentaba algún funcionario del banco hace 40 minutos que yo me comuniqué. Sí, vamos al ejemplo más claro. Ayer confirmó la Intendenta que ya estaba todo para pagar el aguinaldo a los trabajadores municipales, pero bueno, también estaban supeditados a lo que sucediera con el banco. Claro, es una cuestión técnica. A lo mejor la municipalidad tiene la plata en su cuenta, pero no quiere hacer la transferencia y no la puede hacer. Qué complejidad, ¿eh? Y es un tema complejo, Danilo, realmente es complejo. Sobre todo también para el comercio. Digo, Panchi, uno esperaba que en esta época del año, sabemos que dentro de todo, los pocos mangos que la gente tiene los conserva también para la conmemoración de las fiestas, ¿no? Y sí, se desplata mucho la gente, no hay circulación de efectivo, pero bueno, tendremos que tener paciencia y, bueno, lo gastarán para año nuevo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, momentáneamente entonces, hasta las 2 de la tarde, el centro de comercio va a trabajar como si fuese el banco, ¿no? Con débito van a cobrar los servicios y van a poder extraer hasta 5.000 pesos en efectivo. Así es. Perfecto. Siempre y cuando, Danilo... Tengan fondos. ...tengan la contraprestación de que le hayan hecho o que le haya entrado a la transferencia de la plata. Exacto. Exactamente. Contra eso nosotros no podemos hacer nada, eso nos escapa de todas las cosas que nosotros manejamos dentro del BAPRO. Panchi, aprovecho que te tengo en línea. Ayer hablábamos con la Intendente Antonihevic de la reunión que mantuvieron los comerciantes, ustedes, el centro de comercio, con ella en su despacho. Quiero que primero escuches lo que decía Fernanda y luego lo analizamos. Esto decía ayer en la mañana de la radio. El centro de comercio junto con algunos comerciantes, bueno, el tema puntual fue el tema de habilitaciones de los supermercados. Ellos tenían datos de supermercados que se estaban por habilitar, que según nuestros expedientes no se están por habilitar. Y viste como somos en varaderos, que se arma todo como una bola. Y lo que no es verdad pasa a ser verdad. Y lo que es una preocupación pasa a ser una acusación. Y bueno, lo que vamos a hacer, lo habíamos hablado con los concejales, es presentar una ordenanza de suspensión de habilitación de supermercados. Vamos hasta tanto, se haga un análisis que se viene hablando desde hace mucho tiempo, también se lo planteé a la gente del centro de comercio ayer. Vamos a darnos 6 meses para hacer esta cuestión de rubros saturados y demás, en general de los comercios de varaderos. Y también de ordenar algunas otras cuestiones, que hace mucho tiempo que no se ordenan, porque obviamente que hay quejas con, primero con los comercios que no están habilitados. Por ejemplo, una persona dijo, che, a tal persona china la están coimeando. ¿Quién? No, bueno, yo no voy a decir nada. Si está pagando una coima, avisarle que le está pagando de gusto. Pero que diga quién, porque nosotros necesitamos saber. ¿Cómo haces para controlar que alguien que está acostumbrado, o que cree que parte del sistema es pagar coimas, no sea engañado? Sí, es verdad, estamos hablando de una cosa de cualquier municipal, y sabe que el tipo, si le pedís algo te lo da, porque cree que lo vas a beneficiar. Obviamente que está cometiendo un delito, tanto el que entrega como el que recibe. ¿Cómo haces para controlar desde la titularidad del municipio que ninguno se escape por alguna tangente? Si el que se escapa por alguna tangente es alguien que no tiene una decisión influyente, no pasa nada, el problema es cuando el que se escapa tiene algún elemento como para hacer creer en ese engaño y en ese cohecho. El cohecho, que es la figura jurídica de la coima, es tanto delincuente el que recibe la coima como el que la paga. Desde el municipio hay que ir a pelear al otro lado. Lo que se puede desde el municipio estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Me parece que es la forma de zanjar muchas cosas y de mejorar muchas cuestiones que desde hace mucho tiempo se está ahí como lento para dar esa batalla. Bueno, Panchi, aquí se divide en dos me parece el tema. Por un lado es esta decisión de presentar una ordenanza de suspensión de las habilitaciones de supermercados, hacer este control sobre los rubros que están saturados. Y por otro lado el tema de lo que dijo, de que se va a iniciar además una investigación para saber evidentemente si existe o no alguna especie de coima dentro de la municipalidad en tanto y en cuanto, digo, al tema de las habilitaciones que muchos comerciantes se lo manifestaron en esta reunión. Así es, es tal cual como lo dijo el intendente y tal cual como lo está expresando vos. Y bueno, nosotros le llevamos herramientas al intendente que hay que adoptar para adelante y creo que está dispuesto a hacerlo. Hay muchas cosas para que todo este tema de estas suspicacias, si existe o no existe coima o cohecho, hay herramientas que han adoptado otros municipios donde realmente todo esto se puede terminar. Y es muy simple, Danilo. Bueno, nosotros desde el Centro de Comercio hace años que lo venimos planteando, son tres o cuatro cosas técnicas y una de ellas es la gestoría de habilitación desde el Centro de Comercio. Que el Centro de Comercio sea gestor no vinculante de las habilitaciones. Eso es una cosa que transparenta mucho cuando empiezan todos estos rumores de que alguien tiene que poner algo para que avance algún expediente o ese tipo de cosas. Así que bueno, Fernanda se comprometió a revisar las últimas prefactividades y habilitaciones y lo designó a Gabriel Descalzo dentro del Consejo Deliberante como para que hagamos una comisión de trabajo para en el 2018 tratar de resolver varias cosas que están atrasadas por el tiempo y que han quedado antiguas, herramientas antiguas para poner herramientas como hoy la situación lo requiere. Panchi, con relación puntual a la ordenanza de suspensión, digo, ¿esto se le daría tratamiento ya? No lo sé, Danilo, creo que sí, creo que sí, creo que sí. De todos modos, yo creo que si se cumple la ordenanza que está vigente desde el mes de junio, no habría problema con el tema de los grandes supermercados. Pero bueno, hay que trabajar bastante en la cuestión de lo que es habilitación en lo que es la ordenanza, poder de alguna forma establecer el coeficiente de saturación, que es una cosa importante. Porque ahí radica el mayor problema. Poder ordenar el tema de los rubros de habilitación, hacer una oblea nueva de habilitación, donde el centro de comercio se puso a disposición del intendente para que el comerciante lo pueda tramitar desde el centro de comercio y no tenga que andar por los pasillos municipales perdiendo tiempo. La página de transparencia de habilitación, donde el municipio tenga una página donde todo comerciante o persona física pueda entrar a la página, y si hay un comercio en San Martín, ejemplo, al 1500, entra en la página, bueno, ese comercio está habilitado. Y es una forrajería o es una panadería o es una pollería. Entonces, bueno, todas estas cosas creo que hacen una buena convivencia comercial y sacan toda la suspicacia a esta que anda dando vuelta. Totalmente, pero además también hay una realidad, Panchi, porque si no después el argumento es que el estudio de perfectibilidad está acorde, se permite que se continúen con las obras, las obras se terminan y vos después te terminas enterando que en el lugar que iban a ser, qué sé yo, no sé, un depósito, termina siendo un supermercado, ¿no? Bueno, eso ahí es una responsabilidad del Ejecutivo que realmente si está la perfectibilidad para una cosa no se puede habilitar otra. Exacto, pero ahí debe existir un control riguroso en cuanto a la habilitación. Sí, exactamente. Eso pasa por inspección de comercio y yo creo que lo tienen que llevar adelante y no tengo ninguna duda con el compromiso, con lo que se comprometió Fernanda, que esto va a ser así. Ahora, esto de que el centro de comercio conforme esta gestoría y no sea vinculante, ¿de ustedes van a designar a alguien en particular que se va a encargar de eso puntualmente? Sí, lógicamente tenemos que poner la persona para que hagan este trabajo. Te digo, Danilo, esto no es un invento nuestro, esto en reuniones que hemos asistido con Roberto Rivadeneira a varios lugares de la provincia, otros municipios lo han adoptado desde hace tiempo, nosotros hace como cuatro años que trajimos la idea acá a Varadero y realmente nunca se logró. Algunos ejemplos de algunos municipios han empezado con el 50% la gestoría del centro de comercio y municipal, hasta que firmaron solamente que el centro de comercio es gestor no vinculante de habilitación. Claro. Porque realmente, bueno, al tener una gestoría, ya el comerciante que quiere habilitar va a un lugar, le piden todo y desde ahí se mueve el expediente, ¿me entendés, Danilo? Sí. Es mucho menos traumático para la persona que va a habilitar y creo que mucho más sano para que camine. aparte es una persona que ya está con experiencia de lo que realmente un comercio necesita para habilitar. Distinto que alguien vaya a un comerciante X, va, se presenta y no sabe ni por dónde empezar el trámite, ni por dónde terminarlo, ni cómo seguirlo. Claro. Bueno, creo que ha sido productiva entonces la reunión del lunes. Yo creo que es una reunión productiva, yo creo que esto es lo que se puede resolver en forma territorial y hoy el comercio no está atravesando por una buena situación porque realmente hoy el país está pasando una crisis comercial que ojalá Dios mediante en el 2018 todo esto cambie. Panchi, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, por favor, Danilo, mañana por ahí te va a estar llamando nuestra secretaria para decirte a ver cómo vamos a operar, Danilo. Por favor, gracias por el contacto. No, que tenga buen día. Un abrazo grande. Chau, cariño. Francisco Pederio. El presidente del Centro de Comercio hablando con nosotros. La reunión que mantuvieron los comerciantes con la intendente y esta noticia que tenganlo en cuenta. Recordamos, Lupe, entonces en el VAPRO, en las instalaciones del Centro de Comercio, se puede extraer dinero hasta 5.000 pesos y se pueden pagar todos los servicios con débito. Así es. Es siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando el banco haya hecho la transferencia. Porque si bien la plata la puede tener la municipalidad o la empresa, hay que ver si el banco desde adentro hizo la transferencia a la cuenta del trabajador. Exactamente, que eso creo que cada uno lo puede hacer consultando en el cajero automático o aquellos que tienen acceso a los home banking pueden consultar ahí si están hechos los depósitos. Y recordar que esto es hasta las 14 horas de hoy. Y que el banco de la provincia hoy continúa de paro.